400 400 golpes contra la pared Han sido bastantes para aprender A encajar con gracia y caer de pie Esconderlo dentro y llorar después Por eso cuando dijo que no me quería Apreté los dientes, dije que me iría Mil pedazos de mi corazón Volaron por toda la habitación Se quedaron todos rotos por el suelo Uno fue a clavarse en su chaqueta de cuero Los cogí deprisa y me los guardé Por si hacían falta para otra vez En medio de mi pecho quedó un agujero Porque no se viera puso en mi sombrero Mil pedazos de mi corazón Volaron por toda la habitación Mil pedazos de mi corazón Volaron por toda la habitación ¡Gracias! ¡Gracias! Dejé solo un trocito adentro de su bota ¡Gracias! Para que le duela si se va con otra Mil pedazos de mi corazón Volaron por toda la habitación Mil pedazos de mi corazón No, 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 no Por toda la habitación